Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de Conociendo la Biblia. Y hoy me voy a dedicar a hablarles, como siempre con sencillez, del libro del profeta Jonás. Jonás en hebreo significa paloma. Es cierto que en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 14, versículo 25, como vimos en su momento, nos encontramos con un profeta llamado Jonás. Sin embargo, no se trata del protagonista del relato que aparece en el libro que hoy nos ocupa. Entre uno y otro hay varios siglos de distancia. Tal vez el autor del libro de Jonás quiso tomar el nombre de aquel profeta para designar al personaje principal de este relato. El libro no transcribe palabras del profeta, sino que escribe una historia sobre este profeta. Ahora, Jonás es un personaje ficticio de un escrito didáctico, un escrito a través del cual Dios nos quiere decir algo. Según este escrito, Jonás es llamado por Dios para que predique en la ciudad de Nínive, capital del imperio asidio, como se nos informa en el inicio mismo del libro, en el capítulo 1, en los reciclos 1 y 2. Así se lee, la palabra del Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Así comienza el texto. Ahora, más allá del mandato de Dios, Jonás no está dispuesto a obedecer. Y huye a través del puerto de Jope a la ciudad de Tarsis en un barco. Pero Dios envía una gran tempestad que provocó un gran terror entre los marineros. Estos, viendo la situación, echaron suertes para descubrir quién era el culpable de semejante tempestad. Y Jonás fue arruzado, y entonces fue arruzado al mar. Un gran pez lo devoró y lo llevó a la playa. El profeta, entonces, tuvo que repensar y decidió dirigirse a Nínive y cumplir la misión que Dios le había encomendado. Su prédica fue exitosa, ya que los ninivitas se convirtieron. Dios, entonces, desistió del castigo. Pero esto provocó, curiosamente, la irritación en el profeta Jonás. En vez de ponerse contento, porque su prédica había logrado la conversión de los ninivitas, él se irritaba. Dios tiene un diálogo con él, hacia el final del texto, donde le enseña que la salvación es para todos los pueblos, y no sólo para el pueblo elegido, al que pertenecía Jonás. ¿Por qué Jonás no quiere obedecer a Dios? Porque dice que los destinatarios de su prédica son paganos, son opresores, son enemigos de su pueblo. Sin embargo, Dios se compadece de esa gente. Y, curiosamente, también, como se lee en el capítulo 4, versículo 11, no sólo de esa gente, de los ninivitas, sino también de los animales. Se compadece la compasión de Dios. Dios no castiga al mago, quiere que se convierta, que cambie. Toda la salvación es un alegato contra la idea de que la salvación es solamente para el pueblo elegido o para un grupo de privilegiados. No, la salvación que viene de Dios es para todos los pueblos, para todas las personas. Después, obviamente, cada uno verá lo que hace con este regalo de Dios. El amor de Dios no conoce fronteras, no conoce razas, no conoce idiomas, no conoce culturas. Es para todos. Si él eligió a Israel, fue para constituirlo como manifestador de la divina salvación a los demás pueblos. Hay que superar toda forma de exclusivismo. La salvación, la salvación, la salvación es universal. Y este es el tema que domina el libro del profeta Onás. Pero, fíjense ustedes, este es un tema que va a retomar Cristo en el Evangelio. Además, Jesús refiere a su propia persona lo del signo de Juan. Lo podemos ver en el capítulo 12 de Mateo, por ejemplo, en el capítulo 11 de Lucas. Esta es una obra cargada de humor y de ironía que corresponde a la época del post-exilio, escrita entre los años 400 y 200 antes de Cristo. El libro contiene un relato didáctico y no histórico. Y la estructura literaria del libro es la siguiente. Cuatro partes. En la primera, que va del capítulo 1, versículo 1 al versículo 16, Jonás es llamado por Dios, pero rechaza el mandato de Dios. En la segunda parte, que va del capítulo 1, versículo 17 al capítulo 2, versículo 10, Jonás se arrepiente. En la tercera parte, que va del capítulo 3, versículo 1 al 10, Jonás acepta el mandato de Dios. Y la última parte la encontramos en el capítulo 4 de los versículos 1 al 11, que es cuando Jonás se queja a Dios y Dios le responde. Hasta aquí, queridos hermanos, queridas hermanas, con mucha sencillez, como de costumbre, les he expuesto el libro del profeta Jonás. Por hoy es suficiente. Nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Como de costumbre los bendigo y los acompaño con mi oración. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!